¡Hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me estén acompañando en esta ocasión. ¡Bienvenidos a esta curmés mexicana! ¿Ya vieron? ¿Les gusta? ¡Sí! A mí también me encanta porque además estamos celebrando que hace más de 200 años tuvimos nuestra independencia de México, de nuestro hermoso país, por el cual tenemos que seguir orando. Y además tenemos que orar con todo nuestro corazón para que México sea ganado para Cristo Jesús. ¡Amén! Y te tengo algo preparado con mucha atención. Estaba leyendo en mi Biblia lo siguiente. Aquí está. Está en el libro de Gálatas 5.1. ¿Me acompañas a leerlo? ¡Sí! Dice así. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¡Amén! ¡Guau! Aquí Dios en su palabra nos habla acerca de esa libertad que nos dio el Señor Jesucristo a través de ese sacrificio en la cruz. Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Él nos libertó. Él ya nos hizo nuevas criaturas. Ahora ya no estamos bajo ninguna esclavitud. Ahora somos sus hijos. Y si tú nos estás acompañando por la primera vez, te quiero invitar a que puedas recibir al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. ¿Si quieres? ¡Sí! ¡Súper bien! Me da muchísimo gusto. Y para esto vamos a cerrar los ojos para no distraernos. Solo repite después de mí. Bendito Dios, el día de hoy te doy muchas gracias por darme la oportunidad de conocerte. Hoy te pido perdón porque sé que te he fallado. Hoy te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo hoy reconozco que tú moriste en una cruz para regalarme ese perdón de pecados, para darme una vida eterna y darme esa salvación. Y también sé que tú resucitaste al tercer día. Y tú vives y reinas en mi corazón. Yo hoy te doy muchas gracias y te pido que me ayudes a conocerte más y a poder tener muy pronto un encuentro personal contigo. Para ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Guau! ¡Qué bendición! Ahora ya eres una hija o un hijo de Dios. ¡Súper bien! Y les digo algo. Hace rato estaba caminando, dando una vuelta aquí por esta cremes y pude observar que hay muchos puestecitos. Hay puestos de dulces, típicos mexicanos. También hay puestos de juegos. Y también hay un puesto muy especial que me llamó mucho la atención. Es un puesto de una ruleta musical. ¿Les parece si vamos allá? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Listo! Aquí está nuestra ruleta musical. ¿Les parece si la giramos? ¡Sí! Vamos a ver qué palabra nos toca. ¡Guau! Salió la palabra libre. Así que vamos con una alabanza que tenga esa palabra. Vamos a verla. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. Hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Plagó mis pecados y me ha perdonado. Sólo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamó que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del señor. Mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Padre adotó de Dios. Amén. Joder, ay, maldad. Canción y sufren. Al que el Hijo hace libre, es libre eternidad. Al que el Hijo hace libre, es libre eternidad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, sólo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, sólo en el nombre de Jesús. Hay libertad. 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 la pesca. ¿Te gusta? Sí. Fíjate bien. Aquí tenemos unas tinitas, pero ¿ya te diste cuenta? Esta agua realmente está sucia. Y hace rato preguntaba por qué estaba así y me decían que muchas veces nosotros la contaminamos con mentiras, portándonos mal, desobedeciendo y así se pone. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que aquí viven unos peces. ¿Ya viste? ¡Ay, no! Yo creo que les va a hacer daño. Pero lo que tenemos que hacer es sacarlos de allí. ¿Me ayuda? Sí. Muy bien. Para eso tenemos nuestra caña de pescar. Vamos a tratar de sacarlos de ahí porque les puede hacer mucho daño. Ay, sí está un poquito difícil. Señor, ayúdanos por favor. Estos peces no pueden estar ahí. ¡Wow! Ya los sacamos súper bien. Nos voy a ir poniendo en una tinita donde hay agua limpia y ahorita se las voy a enseñar. Vamos ahora a sacar al otro. No puedes estar aquí. ¡Wow! Súper bien. Ya lo sacamos de aquí. Muy bien. Ahora igual. Vamos a ponerla en la otra tinita. ¡Miren! ¡Wow! Ahora sí nuestros peces están muy contentos porque ya están en un lugar limpio. Ya no está contaminado y ellos pueden vivir felices. ¡Súper bien! ¡Gracias por ayudarme! Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas. Muchas veces nosotros estábamos viviendo en mentiras, en esclavitud, en pecado. Pero Él nos rescató gracias a ese sacrificio en la cruz. Él nos limpió. Él nos hizo libres. Y ahora ya no tenemos que regresar a ese lugar feo, sucio. Tenemos que seguir cuidando para tener un corazón limpio y no contaminado. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir haciendo esas disciplinas espirituales. ¿Recuerdas cuáles son? Sí, son orar, leer la Biblia, hacer tu emocional y congregarte. Eso no lo tienes que olvidar. ¡Súper bien! Ahora, ¿me acompañas nuevamente a la ruleta musical? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya llegamos! ¡Súper bien! Vamos a girar nuevamente la ruleta para ver ahora qué alabanza nos toca escuchar. ¡Wow! Ahora esa alabanza debe tener la palabra ¡Libertad! ¡Vamos a verla! Hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad porque soy amado. ¡Porque soy amado! ¡Sí! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. ¡Hay sanidad en las aguas! ¡Queremos danzar! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad en las aguas! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa Hay libertad al danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por tu sangre, libres hoy Que somos libres, somos libres Por su sangre, libres hoy Libres hoy Chicos, ¿ya vieron dónde estoy? Ahora estoy aquí en el costecito de los dulces típicos mexicanos Y encontré unas alegrías Me encantan Ya tenía un poquito de hambre Y mientras yo me voy comiendo mi alegría Quiero mostrarte unos videos extraordinarios De unos niños súper mexicanos Que declaran con todo su corazón algunas frases Vamos a verlos Soy libre en Jesucristo Soy libre en Jesucristo ¡Súper bien! ¡Qué hermosos videos! Ahora sí tenemos que recordar Que Cristo nos dio esa verdadera libertad Él nos limpió Él nos hizo nuevas criaturas Él nos dio una nueva oportunidad Y ya no debemos regresar a esa vida del pasado A esa vida de esclavitud Sino que tenemos que cuidar nuestro corazón Nuestros ojos, nuestros oídos También tenemos que cuidar lo que decimos También tenemos que cuidar lo que hacemos Así que vamos a orar para pedirle a Dios Que nos dé esa sabiduría Y esa fortaleza para ser libres por toda la eternidad ¡Vamos a orar! Bendito Dios, el día de hoy te doy muchas gracias Porque tú nos has regalado esta palabra Gracias porque hemos aprendido Que en ti somos libres Gracias mi Dios Porque tú nos has rescatado de una vida difícil Tú nos has rescatado del pecado Tú nos has rescatado del pecado De las mentiras De la desobediencia Y hoy no queremos regresar ahí Hoy te pedimos con todo nuestro corazón Que nos ayudes a estar fortalecidos en ti Hoy te damos a ti toda la gloria Y te damos el control de nuestras vidas Te pedimos que tú nos guíes Para poder hacer tu voluntad Para que sea toda la gloria En el nombre de Jesús Amén Y Amén ¡Súper bien! Y ahora sí chicos ¡Víganme! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!